Bueno, vamos a continuar. Enciendan su cámara, por favor. Enciendan su cámara, jóvenes. Antonio Pacheco, Alexander Córdoba, Jesús Salazar. Por cierto, dos estudiantes o dos padres de familia no me enviaron la captura de la encuesta. No sé qué pasó ahí con la señorita Chipe y el joven Salazar. No tengo. Profesor, mi mamá sí realizó la encuesta, sino que ella no sabía que había que enviar el captura al grupo y no envió. ¿Pero tiene alguna o no tiene? ¿Hizo alguna captura o no? Si la tiene, envíenme. No, es que no hizo ninguna captura, solamente realizó la encuesta porque ella no pudo conectarse a la reunión y vio que estaban diciendo que no podía realizar la encuesta. Entonces era la realizó, pero no tomó captura. ¿Por qué? Miren, ahí era fácil ver. De los 28 estudiantes, 26 enviaron la captura al grupo. Entonces ahí era ya fácil darse cuenta que había que enviar esa captura. Solo me falta la del joven Chipe y la del joven, perdón, la de la señorita Chipe y la del joven Salazar. Las demás todas tengo. La mayoría enviaron por grupo y un par de padres por ahí enviaron por interés. Bueno, en todo caso, jóvenes, estén atentos a todos esos procesos. Son necesarios y hay que cumplirlos fielmente y puntualmente también. Bueno, jóvenes, vamos a ver brevemente el tema de maná del día de hoy. Ya no nos va a alcanzar mucho el tiempo para hacer todas las actividades, pero era necesario mencionar esos puntos que les acabé de mencionar, porque son vitales para que ya vayan finalizando con éxito este primer parcial. Perdón, este primer quimestre. Estamos ya finalizando el primer quimestre. Y por último, antes de ver ya brevemente este tema, recordarles una vez más, jóvenes, en sus manos está practicar y practicar muchísimo para el examen Transformar. Busquen simuladores. En la materia de investigación he tratado de colocarles y les seguiré colocando esa tarea de un simulador semanal. Es como para que ustedes hagan conciencia de lo que se les viene y para que ustedes busquen personalmente practicar. Porque de lo contrario, será difícil sacar una buena nota en ese examen que les favorezca tener un cupo en una universidad pública gratuita. De lo contrario, les tocará buscar universidades pagadas. Eso es carísimo. Y bueno, pues eso no todas las familias están en la posibilidad de pagar una universidad privada. Entonces, por favor, preocupense de esa parte. Están a tiempo todavía. Faltan como cinco meses para ese examen. Están a tiempo de prepararse. No sean los estudiantes suicidas. ¿Sabe quiénes son los estudiantes suicidas? Son los que dejan para el último mes. Dicen, no, yo el último mes estudio ahí y yo sé que voy a salir bien. Mentira. En el último mes no se avanza a hacer nada. Colapsan más bien los estudiantes. Les da ansiedad, les da depresión, les da, se enferman, les da gastritis, les da insomnio, les duele la cabeza, les da vómito. Ya de la preocupación, de la ansiedad, al ver que son tantos temas, al ver que son tantas preguntas y que tienen que resolverlo en tan poquito tiempo. Entonces, pónganse a pensar en lo siguiente nomás. Nosotros en exámenes trimestrales para diez preguntas, les damos sesenta minutos. Allá les van a tomar ciento setenta preguntas. Ciento setenta preguntas. En apenas, si no me equivoco, noventa minutos, algo así. Entonces, imagínense la diferencia. Usted va a tener que resolver cada pregunta, cada ejercicio en aproximadamente treinta segundos. Entonces, hagan conciencia de eso y busquen maneras alternativas de irse preparando en esos temas. Bueno, jóvenes, vamos a ver brevemente el tema de hoy de Maná. Esta parte está relacionada con la convivencia y comenzamos con una cita bíblica de la Carta a los Hebreos que dice Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en el amor, al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acepta. Bueno, esta parte está escrita en la Biblia y hace referencia a cómo los primeros cristianos hace dos mil años se animaban a que la ley que reine entre los cristianos sea la ley de la empatía, de la solidaridad, de la preocupación por el otro. Esos valores son fundamentales, mis estimados jóvenes, para vivir una sociedad un poquito más civilizada. Hay un pensamiento que siempre me llama la atención de, si no me equivoco, es de Friedrich Nietzsche, un filósofo ateo, pero que sus palabras muchas veces tienen gran verdad. Él decía que el hombre está más cerca del animal del cual venimos que del humano al cual aspiramos. Es una frase muy dura, muy tajante, que el ser humano, la humanidad, está más cerca del animal al que vivimos, es decir, de un ser irracional, de un ser lleno de instintos nada más, que del ser humano que de verdad deberíamos llegar a ser. Y cuando uno ve jóvenes que existen y cada día aumentan casos de sicariatos, delincuencia, carteles de drogas, guerras, hay matanzas, secuestros, femicidios, abortos, violaciones, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, discriminaciones, etc. Todas esas cosas son más propias de un animal irracional. De una bestia irracional, incapaz de controlar sus instintos de sangre, sus instintos de matar. Entonces, eso hasta asusta que el ser humano no haya evolucionado lo suficiente como para llegar a ser un ser racional, un ser pensante, un ser que se guíe, no por ser de venganza y de sangre, sino un ser que se guíe por preocuparse por ayudar a los demás. Eso es lo que tenemos que cultivar. Y esa es la clave y lo bueno de lo que nos enseña la religión cristiana, jóvenes. Nos enseña a ser más humanos. Nos orienta y nos dice que el camino para tener un mundo mejor es desarrollar la parte humana, racional, la parte sensible, la parte axiológica, los valores del ser humano. Si no de lo contrario, como la misma Biblia dice, terminaremos devorándonos los unos a los otros como si fuéramos lobos. Como decía ese filósofo Thomas Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Entonces, miren, la Biblia tiene enseñanzas valiosas para ayudarnos a evolucionar como humanos, como especie. Por eso nos dice preocupémonos los unos a los otros. Entonces, tenemos que ser en ese sentido más solidarios, más empáticos y eso es lo que nos llama a este tema. Dice estimularnos al amor y a las buenas obras. Esas buenas obras son el respeto, el amor, la caridad, el perdón, el diálogo, la empatía, la solidaridad, etc. Entonces, tenemos que evolucionar positivamente buscando siempre hacer esas buenas obras. Bien, todo esto nos lleva, los valores cristianos nos ayudan a tener una mejor convivencia sana y armónica. Que consiste en que todas las personas de un grupo o sociedad convivan sin lastimarse. Y en paz. Eso es lo que buscan los valores de la Biblia, los valores del Evangelio. Que los seres humanos lleguen a convivir en paz, sin lastimar a nadie. Sin necesidad de matar a nadie, sin secuestrar, sin femicidios, sin asesinatos, sin violencia. Sino más bien tener una convivencia armónica, pacífica, llena de paz, de respeto, de cordialidad hacia las demás personas. Este tipo de convivencia es necesaria para cualquier lugar. Claro que los políticos deben hacer mucho en este campo. Porque de lo contrario, cuando un pueblo está sin comer, en ese pueblo comienza a nublarse la razón. Cuando un pueblo pasa hambre, no tiene trabajo, no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a una vivienda digna. Y le toca vivir en la calle, de pronto drogándose, de pronto comiendo de la basura. Ese pueblo hace que de alguna manera en esos cerebros la racionalidad, la conciencia, la bondad comienza a cerrarse. Y en su lugar comienza a despertar otra vez el animal, la bestia de la cual venimos. Y ahí es donde nacen asesinos, sicarios. Ahí es donde nacen secuestradores, personas violentas que luego hacen daño a la sociedad. Entonces, los políticos tienen que ver mucho. Si ustedes analizan la historia, jóvenes, los índices más bajos de delincuencia y de todo ese tipo de cosas malas, las tienen los gobiernos que hacen mucho, que trabajan mucho para que el pueblo tenga trabajo y tenga con qué alimentarse y tenga educación. Revisen. En cualquier país del mundo es así. Mientras un presidente hace más para que la niñez y la juventud se eduquen, para que no les falte el trabajo y la vivienda a las familias, en esos países automáticamente disminuye la delincuencia. Pero en los gobiernos que se encargan de recortar el dinero que dan a la educación, a las viviendas, que despiden a millones de trabajadores, en esos gobiernos automáticamente la delincuencia y la violencia se dispara, aumenta. Aquí en nuestro país, jóvenes, eso lo estamos viviendo en carne propia. Desde que llegó el presidente Moreno al poder, y ahora con Guillermo Lazo es exactamente lo mismo que Lenín Moreno, pero ya desde que llegó Lenín Moreno al poder, su política fue disminuir dinero para la educación. Menos dinero para escuelas, menos dinero para colegios, menos dinero para universidades, menos trabajo. Votaron a millones de trabajadores a la calle. Dijeron que las empresas públicas no sirven para nada, que están mal hechas, que no sirven. Y en vez de que cualquier ser humano inteligente hubiera dicho, bueno, si tiene fallas vamos a arreglarla, pero vamos a mantenerla, porque esta empresa estatal da trabajo a miles de ecuatorianos. Ellos que dijeron, no, esto no vale, hay que cerrarlo, hay que clausurarlo, o hay que venderlo. Y producto de eso, todas las miles de familias que trabajaban en esas empresas quedaron en la calle. Eso comenzó a hacer el señor Moreno. El presidente Lazo está haciendo exactamente lo mismo. Y fíjese usted, compare usted los niveles de delincuencia, cómo crecieron con Moreno y ahora con Lazo. Delincuencia en las calles, el tráfico de drogas, las mafias, las pandillas. Póngase a pensar cómo han crecido. Las matanzas en las cárceles. Este año, más de 80 personas fueron bestialmente masacrados dentro de las cárceles del Ecuador. Eso nunca, en toda la historia del Ecuador, nunca había sucedido. Y eso se debe a que desde la política quitaron dinero para la seguridad y para la verdadera rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Una persona no se rehabilita solo porque la meten ahí a la cárcel y lo tienen como enjaulado, ¿no? Para que una persona se rehabilite, necesita que el gobierno le provea de educación, de psicólogos, de terapias, de adecuadas horas de ejercicio, de deporte. Y encima de eso, el gobierno tiene que proveer de muchísimo control y de muchísima seguridad, de muchísimos guardias bien capacitados y bien formados. No guardias corruptos, sino guardias bien formados que ayuden a mantener en paz y en orden esas cárceles. Y para eso, ¿qué se necesita, jóvenes? Se necesita que el gobierno dé dinero para esas obras. Pero, ¿qué decían los medios de comunicación con Lenín Moreno y con Guillermo Lazo? No, que esas obras que hizo Rafael Correa no sirven para nada, que son elefantes blancos de adrede, cárceles tan grandes, ahí está el dinero desperdiciado y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que quitarles dinero a las cárceles. Ahí está, producto de todo eso. Las peores masacres de toda la historia, de toda la historia del país se dieron en este año 2021 como consecuencia de esas nefastas políticas. Entonces, se los digo a estos jóvenes para que ustedes se den cuenta cómo la religión trata de que el ser humano sea eso, sea más humano, sea un ser más racional, trata de fomentar esos valores. Pero, si eso no está acompañado de buenas políticas, poco o nada se puede hacer. Sin embargo, pues bueno, desde la parte de la formación cristiana, de la religión, estos temas nos recuerdan lo importante que es la formación en valores para tener una sociedad más humana, más solidaria. Muy bien, para convivir con las demás personas de manera armónica, debo tratar bien a todas las personas. Evitar discusiones, conocer a las personas antes de juzgarlas o hablar de ellas. Eso es clave. Eso es clave. Saber mantener una buena convivencia armónica con todos. De lo contrario, cuando uno no se sabe mantener una buena convivencia, se ve condenado a quedarse solo, sin amigos, en la sociedad, en el mundo, porque continuamente va a estar peleando con todo el mundo. Continuamente discutiendo, continuamente solo, continuamente amargado, porque pelea con todos, porque discute con todos. Y obviamente a una persona así, nadie quiere tenerla cerca. Todos le huyen, porque dicen, no, este es problemático. No, este de aquí cualquier rato ya se pone a pelear. No, mejor no te juntes con él o con ella. Entonces, mire, por eso, para una convivencia armónica, yo tengo que aprender a tratar bien a las personas. El respeto, el saludo, la educación, la cordialidad. Eso es importantísimo, estimados jóvenes. Y aquí está esta parte, equidad y justicia. La equidad es dar a cada persona lo que le corresponde y no tratar mejor a otra persona. Significa tratar igual a todas las personas. Y la justicia es no discriminar, no hacer daño o menospreciar a personas por alguna razón. Significa tratar igual a todas las personas y no cometer injusticias. Estos dos valores, equidad y justicia, son vitales en cualquier país para que se pueda convivir en armonía. Pero cuando no hay justicia, cuando no hay equidad, hay lo contrario. ¿Qué es lo contrario de equidad? La desigualdad. Entonces, y eso en gran parte tiene que ver con lo político. El Ecuador se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué significa más desiguales? Que una pequeñísima cantidad de ecuatorianos súper, hiper, recontra que millonarios, recontra que ricos, se hacen cada vez más millonarios. Pero son poquísimos. Poquísimos. Mientras que los millones y millones de ecuatorianos siguen y siguen en la pobreza. Ese es el punto. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y para finalizar, perdón, para finalizar, solo les quería mostrar este gráfico, jóvenes. Para que ustedes sean conscientes de esta parte, ya con esto terminamos. salieron, bueno, esta es una comparación de los, de cómo fue creciendo la riqueza en los diferentes años en el Ecuador. Miren, del año 2000 al 2006, cómo estuvo y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Luego del 2014 ha bajado. Y desde el 2017 al 2020 bajó peor. y bueno, esto lo, estas cifras que les voy a mostrar ahorita lo publicó el ente de gobierno oficial. O sea, estas prácticamente es el, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un instituto del gobierno. Prácticamente esta es la voz de Guillermo Lazo. Y miren, que nos dice que la pobreza y la pobreza extrema está actualmente en un 32.2%. Quiere decir que de cada 100 ecuatorianos, 32, 32 viven con cerca de 80 dólares en el mes. Eso es, pero gravísimo. Y el economista Bayron Villancias, aquí yo anoté el nombre, que es un ex directivo del INEC, él afirma que estas cifras que presentó este año el gobierno de Guillermo Lazo son cifras totalmente maquilladas y subestimadas. Que la pobreza real, verdadera del Ecuador, ahorita está en un 45%, no en 32. Eso es recontra que grave. Quiere decir que de cada 100 ecuatorianos, 45, 45, les toca vivir más o menos con 2 dólares al día. Eso es, pero gravísimo. Mientras más pobreza en un país, más delincuencia, más sicarios, más migración. Estudien un poquito, investiguen las noticias, jóvenes. Nos decían que si gana tal candidato íbamos a ser como Venezuela. Y tanto, miren, cómo el mundo es chiquito y da vueltas. Hace años nuestros hermanos venezolanos salieron de su país buscando mejores días, migrando a otros países. Hoy, 2021, los ecuatorianos nuevamente están saliendo por miles a todo el mundo, especialmente Estados Unidos, buscando mejores días por esta situación que no solo es cuestión de la pandemia, es cuestión de los pésimos gobiernos que hemos tenido especialmente en estos últimos cuatro años. Bueno, jóvenes, ahí terminamos. Ojalá que esta reflexión nos ayude a ser mejores y más seres humanos. Cuídense, que Dios les duele. Ya les voy a asignar un pequeño taller, pero como tarea para la próxima semana. Para hoy día, no se preocupen. Que pasen muy bien, cuídense y hasta la próxima. y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.